Gózate del mar y se salen frente con nosotros Y este es la fiesta de Cristiano He escogido a mi de Dios en mi alma En lugares de los ciudadanos En su protección medio Antes de la prisión en la huella Por su salta voluntad Escondido en Cristo estoy a la que va a dar Y las fuerzas de este mundo me perjudan Y me estoy a salir con ese fuego Porque me escogió bien Dios Me escogió para la mancha de su gloria Y sento en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración en su gracia Cuando me escogió bien Dios Escondido en Cristo estoy a la que va a dar Y las fuerzas de este mundo me perjudan Y las fuerzas de este mundo me perjudan Y las fuerzas de este mundo te han perdido Porque me escogió bien Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse, soy bueno y salvador Tengo un sello que el Señor me dio de mi eternidad Escondido, fui de Dios Escondido en Cristo, estoy en la vida Y las fuerzas de este mundo no veo nada Y nunca puedes salir a conseguir Porque es contigo, mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Reciben al avance a la gracia de Dios La gloria es la gracia Gracias Señor De este manera hemos enamorado lo indicado